¡Entramos! Hoy 24 de febrero la iglesia recuerda a San Etelberto de Kent. A la caída del imperio romano la iglesia se preocupó de llevar el evangelio a los nuevos pueblos que vivían ahora en los antiguos territorios romanos y que recibían el nombre de bárbaros. En la actual Inglaterra vivía Etelberto, rey de Kent, que se casó con una princesa cristiana llamada Berta, que era hija del rey de París. Etelberto, que no conocía el cristianismo, concedió a su esposa plena libertad para vivir su religión y aunque él admiraba sus virtudes y su manera de vivir, no se animaba a hacerse cristiano. El Papa San Gregorio el Grande envió a un grupo de misioneros encabezados por San Agustín de Canterbury para evangelizar Inglaterra. Los evangelizadores desembarcaron en Tannet, desde donde se comunicaron con el rey, anunciándole su llegada y las razones de su viaje. El rey les rogó que permanecieran en la isla y pocos días más tarde fue personalmente a escucharlos. Impresionado por la santidad de estos hombres, Etelberto les concedió permiso para predicar a todo el pueblo e instruir en la fe cristiana quien lo quisiera. Además, les entregó la iglesia de San Martín para que pudiesen celebrar la misa y otras liturgias. Las conversiones empezaron a multiplicarse y pronto el propio rey Etelberto y toda su corte fueron bautizados en Pentecostés del año 597. El rey además se dedicó a apoyar la evangelización de sus súbditos, construyendo nuevas iglesias y dando toda clase de facilidades a los misioneros. Ya cristiano, el rey se distinguió por el empeño que puso en mejorar las condiciones de vida de sus súbditos, en dar justas y sabias leyes y en apoyar el fortalecimiento de la fe católica en la isla. El santo pronto se convirtió en un modelo para todos. La acogida que dio a los misioneros y su gesto de escucharles sin prejuicios son un caso extraordinario en la historia. Con su actitud de no imponer la fe a sus súbditos, a pesar de su celo por propagarla, favoreció enormemente la obra de los misioneros. Después de 56 años de reinado, falleció en el año 616, siendo sepultado en la isla de San Pedro y San Pablo, junto a los restos de su santa esposa verde.